Hola, soy Andra Castellanos Montiel, soy originaria de Los Mochis Sinaloa, soy líder de proyectos y filiales de Coparmex Nacional, llevo más de cinco años colaborando en Coparmex Nacional y para mí ser colaboradora Coparmex es mi pequeña gran aportación hacia el bien común, por un México próspero con oportunidades para todos. Desde Coparmex impulsamos la equidad de género por un trato justo para hombres y mujeres. La igualdad de género es un pilar importante para detonar la competitividad de las empresas mexicanas y por tanto el desarrollo del país.